mira que van poniendo allá el piso aquí, lo pusieron todo ahí para allá todo acá aquí llevan el corte chelé, 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 la limpiando todo esto para allá va a ir aquí el chico no quiere salir, pero ahí va a salir aunque no quiera, ahí va allá se va bueno, aquí ya quedó y van a continuar acá todo acá va a entrar para allá de la planta de abajo y todo acá todo va a entrar aquí con un núcleo ahí ahí no 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 no